Se está aprobando un decreto supremo que va a registrar el incumplimiento de las personas que son detenidas. Queremos a través de este registro permitir la identificación de todas las personas, todos los infractores, estos 21 mil que ya han infringido y han tenido que ser detenidos por no cumplir lo especificado en el estado de emergencia. Vamos ahora a hacer un listado, un registro exacto con su nombre y su DNI para que sea derivado al Ministerio Público, para que sea esta institución, la fiscalía, las que hagan las denuncias correspondientes, para de esta manera evitar la impunidad para quienes incumplan la cuarentena. Este decreto supremo ha sido presentado por el Ministerio del Interior y obviamente ha sido respaldado por todo el Consejo de Ministros. De igual manera, se ha tomado la decisión de realizar un llamamiento extraordinario de la Reserva Orgánica del Ejército de los licenciados de los años 2018, 2019 y 2020, es decir, de los tres últimos años. Son un total de un poco más de 10 mil personas por un periodo de 60 días a fin de potenciar las acciones de patrullaje y control que realizan de manera eficiente nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, se extiende, pero se extiende para que se cumpla y lograr el objetivo que todos queremos. No puede ser que mientras que un porcentaje mayoritario de la población, con mucho esfuerzo, cumple así rigurosamente todas las medidas, por un pequeño porcentaje de la población, ponemos en riesgo la salud de todos. Así que, con los que incumpla, vamos a ser mucho más estrictos con este registro de infractores para que el Ministerio Público haga la denuncia correspondiente y estamos dándole toda la posibilidad de incrementar los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas a través de este llamamiento de la Reserva.